Estamos viendo juegos que Nintendo no quiere que los conozcas Y tenemos un juego que prohibieron ellos a mano Que es Pokémon Uranium Cinco años tienen el juego Vamos a disfrutar del tráiler Porque, tío, imagínate, esto hace cinco años Esto, la verdad, yo que soy un señor mayor, ¿sabes? Veo esto con la... Es que esto es música clásica Como escuchar a Mozart Es que hicieron el juego enterito, tío Mira, mira, el tema de buceo El tema de buceo Es una cosa que solo hemos visto una vez Una vez Estaban muy guapas las cosas como son las vallas Que se han visto alguna vez 150 nuevos Pokémon Esto también fue una locura No son tan, tan cuidados como Pokémon Pero, tío, míralo Hubiese sido un juego que nos hubiésemos gozado Nos lo hubiésemos gozado Y los efectitos Oye, ni tan mal tampoco Las barras de vida eran como muchas más gordas Si lo estáis viendo, tío Es que... No tiene sentido Y los sprites de cuando tú jugabas Se veían bonitos De hecho, más grandes que los de Pokémon, ¿no? Oh, mira cómo se veía el menú Los Pokémon abajo Eh, el menú era god Y el tema de... Eso, tío Cosas que Pokémon todavía no ha hecho Bueno, típico Pokémon Wow, un mapa hecho Tío, estaba un mega completo No sabía que estaba tan, tan, tan completo Cuando lo prohibieron Cinco años ya desde que lo prohibieron La madre que me trajo Y bueno, sistema de combate igualito Que cuando jugamos en la Game Boy Bueno Ah, uh, Twitch Ah, Twitch es el nombre Creía que era para... Para streamear Uh, pero mira Esto, por ejemplo Son de los juegos más... Más modernos, ¿no? Que puedes ver lo del otro Eso está guay Single Battle W... Eh, VGC 2015 Battle ¿Qué cojones ese? Ah, bueno Claro, cuando lo prohibirían, ¿no? O cuando empezaron ellos a hacerlo MetaLinks Pokémon Trainer Twitch Uh, tío Yo le daría un try No sé si se podrá probar la versión que tal Pero menos de una putada, tío Tienes que salvar al mundo De una destrucción nuclear Realista as fuck La cosa sigue igual, ¿eh? Ah, los Pokémon se veían como... Como afectados Oye, me recuerda un poco al Pokémon XD Que, tío, que existió de verdad el Pokémon XD Y este es el legendario Que es el... Dime que es un Pokémon tipo nuclear Eso sería el apoyo, tío Ajá Y aquí se acabará el tráiler Y te dirían Cómpralo Agosto de 2016 Ocho años Y tenemos ahora uno Que es además español Hecho por Eric Que lo conozco Eh... Bueno Conocí el proyecto Pokémon Añil Tío Pokémon Añil Mira qué bonito se veía Se nota que es más reciente Pero mira qué maldito bonito Se veía Lo... Lo bueno Las animaciones de los Pokés Todo, tío Eh... Es una... Es una gozadiña Bueno, mira los modos que metieron Para los que os gusta hacer nuzlocs Que os gusta meter mil cosas Mira, tío Modo clásico completo Y radical Dificultad infernal Con todos los Pokémon Dios, tío Mira, 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 mira eso, tío Ese... Y ese... Quil... Quilava no, era Tiplosion, ¿no? Buah, buah, buah Es que le metía... Le metía al juego duro Es que es una locura Lo conseguido que está... Si has jugado los anteriores Bueno Y que hayan metido todos los Pokémon Es un curro que no tiene sentido ¡Mega evoluciones! Digo, se ha acabado Digo, se ha acabado de repente 23 de marzo Juego completo Entonces creo que ya ha salido Y yo aquí Gozándome Que lo quería jugar Proyecto Fénix Be careful Bueno, los iniciales son Un poco XD, ¿no? Porque es decir Growlithe Stardew Y el otro no me acuerdo Ni cómo se llamaba Ahora, ¿cómo te los presentan? Si está guapísimo Cada uno en su área ¿Eh? Hostia Creo que está un... Oh... Mira, con sus propios entrenadores Tus propios rivales Carmen Oye Estas presentaciones Creo que ni en los juegos de ahora A new Mega Evolution Uh... Mega Frost Las Melo Mega Flygon Mega Ho-Ho Que cada vez es mejor ¿O qué o cómo funciona? Cine Mega Evolution Impresionante Mega Tirantrum Fascinado me encuentro Y aquí la Pokédex Han dicho A ver Que vamos a meter Uno aquí Otro de aquí Otro de aquí Ahora Me lo gozo Y algunos sprites Los han cambiado Claro Porque hay algunos Que no tendrían ni sprites La madre que me parió ¿Eh? Native Control Support Menuda presentación Pero qué locura es esto Bueno 60 frames por segundo En un juego de Bueno Flipante Te trae modo Nudlock Personalización del carácter Eso está muy guapo Me lo introduciría Lo que viene a ser Por el orificio De la defecación Tiene como su historia Que eso está bastante guapo Es decir No recuerdo Que en los juegos de antes Hubiera esta historia Como tal Era más Un tuyo Un tuyo Tuyo Y pelea Pokémon Varias imágenes No sé si este Un tractor Puede ser el primer tractor Que veo en Pokémon Puede ser Y ahora el legendario Es un Pokémon Fusionado Pero está guapísimo Mira Charizard Y bueno Este era el de Quinta generación Sexta Bueno Dime Por favor Que va a tener una espada Con alas ¿Qué va a ser? My fucking god Estás viendo Esta puñeterísima locura Who did A Exxarizar Bueno Quiero 57 trillones El equipo entero De esto Dragón Fantasma Fuego Que Uuuu Venga El último Scithor Hitmonlee Tío Jugar a este juego Tiene que ser Una fumada mental Porque los querría Tío Pues de repente Parece que es Un tipo normal Un poco Un poco gatillazo Tengo que decir Al revés Yo creo que hubiese Estado más guapo Creo O es un Scithor Tipo tierra Tengo serias dudas Al respecto Buah venga Este Es que si me ponen Una espada Necesito verlo Juego 10 De 10